Con lo harto de largarme Yo he visto salir el sol Con lo harto de largarme No era el sol que irá El sol no sale tan tarde Ay, que yo he visto salir el sol Y se podía y no podía No encontraba la manera Quise poder y no podía Si vuelva a ser repartiera La mitad repartiría Con los amigos de fuera Y al atravesar la sierra Mi caballo me mataron Y al atravesar la sierra Cargado de contrabando Por burla de vino a tierra Cuando le llevo llorar Más quiero El fandango Es mi alegría El cante Que más quiero Si alegría La pena Mía Con un fandango Mía 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 Mía